Y que nada emprende, nada concluye. Empretec, Guatemala. Hace más de 20 años, un grupo de prestigiosos académicos de la Universidad de Harvard investigaron cuáles eran las conductas que hacen tener éxito a un empresario. Luego, en 1988, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNTAD, utilizó esos resultados para elaborar el taller Emprendedores y Tecnología Empretec, que se imparte actualmente en más de 27 países en todo el mundo. Emprendedores y Tecnología Empretec es un programa integral para el fomento de la capacidad emprendedora, con el fin de apoyar a las y los empresarios potenciales para que constituyan, fortalezcan o expandan sus micro, pequeñas y medianas empresas. Creo que este es un programa que realmente está enfocado en el desarrollo de las personas como empresarios, que es lo que un país necesita para salir adelante. No podemos depender solo de los grandes capitales para desarrollar nuestra economía, sino que se necesita del involucramiento del pequeño y microempresario, que es precisamente lo que nosotros estamos logrando a través del programa de Emprendedores. Emprendedores y Tecnología Empretec respalda a estas innovadoras pymes para que logren ser competitivas nacional e internacionalmente y contribuyan así a desarrollar un sector privado dinámico, proactivo y altamente competitivo. Desde 2001 en Guatemala, el programa Emprendedores es impartido exitosamente por el Centro de Desarrollo Empresarial, SEDE, de la Asociación de Gerentes de Guatemala, y tiene como objetivos proporcionar las herramientas prácticas para administrar los recursos con eficiencia y calidad, así como promover la innovación en los negocios y mejorar la competitividad de los micros y pequeños empresarios, de manera que desarrollen su potencial emprendedor y sepan aprovechar nuevas oportunidades de negocios, insertándose al mercado eficazmente. La idea es que en el tema de emprendimiento ellos se puedan desenvolver mejor y que si deciden poner un negocio, lo puedan llevar de mejor manera. Lo que buscamos es que las personas tengan esa habilidad y esos conocimientos, esos comportamientos que les ayuden a formalizar las empresas, a crecer junto con su empresa, para generar más empleo en el país y con ello generar riqueza. El candidato para aplicar al programa Empretec es todo aquel empresario y empresaria potencial que manifieste el deseo por descubrir y perfeccionar sus habilidades emprendedoras, innovadoras y de liderazgo con miras a poner en marcha sus propios proyectos empresariales a corto plazo. Hemos visto el desarrollo de nuestros usuarios, de soldados, que hoy se dedican a actividades puramente productivas. Dentro de ellas podemos mencionar las tiendas, las ventas de medicina, de ropa y otros productos, otros proyectos que se vienen desarrollando año con año. Gracias a Empretec y CADE, yo recibo visitas de seguimiento para ver cómo voy progresando. Y me va bien, tengo buena ganancia vendiendo lo que son granos básicos. Pero también va dirigido a aquellos empresarios que ya tienen sus proyectos en marcha, pero desean aprovechar sus fortalezas para expandirlos hacia nuevos mercados. Hay experiencias equitosas. Nosotros en noviembre del año pasado, inclusive nominamos a una mujer indígena para que recibiera el premio a la mujer empresaria de Ginebra por lo que había logrado. Obviamente tenían una idea, tenían un buen producto, recibieron el curso, se lograron organizar y esta persona ahora de solo atender a un pequeño grupo de su comunidad, era exportando su producto a Centroamérica. Ay Dios, antes era bien pobre esto. No había cómo uno ganarse la vida en ninguna forma, es decir, porque ha tenido solo a la cosecha. Ahora que ya está este trabajo, y ya la gente ya va superándose un poquito, aguarda su cosecha y mejor se viene a trabajar aquí. Que ponga hasta su negocio, venta de granos básicos, ropa, en fin, que viene que bastante gente se va superando. En fin, este programa ha sido diseñado para toda persona que desea adquirir o perfeccionar los comportamientos empresariales que practican los hombres y mujeres que han alcanzado el éxito en la conducción de sus empresas. Empretex se desarrolla con la metodología participativa de aprender haciendo. Así el participante se autoconoce y dirige, combinando la teoría con la práctica, a la vez que se trata de tomar en cuenta los factores culturales, como es el caso de los maya hablantes, así como los aspectos socioeconómicos y educativos de los participantes, como sucede en el caso del analfabetismo. Empretex se adapta estratégicamente al horario que se solicite y ha sido concebido para fortalecer el comportamiento de los participantes en poco tiempo. Los módulos están estructurados de tal forma que se profundicen los tres conjuntos de características básicas de la persona emprendedora, el logro, la planificación y el poder, de los cuales se derivan temas centrales de emprendimiento, como desarrollo empresarial, administración, liderazgo, competitividad, estrategias de negociación, entre otros, hasta lograr que cada beneficiario desarrolle un plan de negocio. Uno no debe jugar al azar a la hora de iniciar su negocio o de ampliar su negocio, sino que tiene que tener una serie de comportamientos para asegurarse el éxito. Pues constituyen una gran herramienta para todo emprendedor, ya que lo capacita uno en la realidad, con los conocimientos que nos han brindado. Que me han ayudado a tener mi empresa, también a reconocer mis debilidades, cosas que debo de aprender mejor, que debo de saber aplicar, para, por supuesto, lograr el éxito de mi empresa. Todo esto permite un crecimiento real, eficiente y humano en un marco de afectividad, respeto y congruencia, gracias a la participación de destacados instructores certificados en la metodología Empretec. Además, una gran variedad de recursos prácticos y experimentales acompañan al taller para que el aprendizaje esté siempre dentro del marco de nuestro propio negocio, nuestra empresa. En Guatemala, como en la mayoría de los países latinoamericanos, las pequeñas y medianas empresas quedan solo como una idea en las mentes de aquellos emprendedores potenciales que ven morir su oportunidad de negocio por no tener acceso al crédito ni a la asistencia técnica. Sin embargo, en todos los países donde opera, el programa Empretec ha resultado ser de gran ayuda para la generación de nuevas empresas competitivas, desde los cascos urbanos hasta las aldeas más lejanas de Guatemala. A nivel nacional, pues estamos conscientes que el emprendedurismo va a ser lo que saca a los países de la pobreza. Después de este taller, nosotros nos vamos a saber desenvolver mejor. Vamos a ir con nuevas ideas. son las que le dan aún una mejor perspectiva de en qué áreas tiene que accionar. confío en que Empretec va a lograr algo positivo para Guatemala. Sí, Empretec Guatemala ha conseguido constituir nuevas empresas donde antes no las había, ha generado empleos y un mercado más competitivo y dinámico, y ha resultado ser una herramienta eficaz para potenciar y perfeccionar el comportamiento emprendedor de quienes han sido capacitados en su programa de educación empresarial. Empresarial Una gran idea No hará un gran éxito sin un emprendedor Empretec Guatemala Filmes Audiovisual Production